Por favor, si alguien tiene cámara que grabe esto, ¿eh? Que lo vamos a jorgar, YouTube Sí, pero no me vas a ver Ahí está como sí Ella es una cortita, chiquita y más valente Que me dan la paz, me deja traer tranquilamente Y es como la esencia que es una necesidad Y todos la buscan para poderla disfrutar Y unos la buscan y en el amor Otros la buscan y en el dinero Y el compras en una casa y una tele, un coche nuevo Pero lo tienen claro y hasta la hora de llegar Que las cosas materiales no dan la felicidad Como dicen que las cosas materiales no dan la felicidad 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 Y unos tienen tantos, tantos que no tienen nada Felicidad 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 Y unos tienen tantos, tantos que no tienen nada Felicidad 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 Y unos tienen tantos, tantos que no tienen nada Felicidad Y unos tienen tantos, tantos, tantos que no tienen nada Felicidad Para toda esta gente que cruza el caño de mar que hay entre el continente africano y estas islas que también están en África Que cuando llegan aquí puedan conseguir lo que vienen buscando Porque ellos vienen buscando más cosas que las mismas que nosotros que andamos buscando La que llevo buscando el hombre desde su origen y es la felicidad Para ellos que cuando lleguen la encuentren y dice así Si algún día tú la encuentras y ve que yo también la busco Que si la veo de frente me voy a morir de gusto Que ella es como una diosa divina y caprichosa Que me estrecharé una vela y la llenar de perrosa Y quien te pondrá un altar sobre la villa La cosa dice Felicidad, felicidad Y unos tienen tantos tantos que no tienen Felicidad, felicidad Y unos tienen tantos tantos que no tienen Nada más desde aquí Santa Cruz, Santa Cruz no tiene tren Santa Cruz no tiene tren Pero va a poner la fría Santa Cruz, Santa Cruz no tiene tren Santa Cruz no tiene tren Pero va a poner la fría Si no fuera por la cola, caramba Santa Cruz me moriría, caramba Si no fuera pura, pura, caramba, santa luz se moriría, caramba, acua, 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 acua tantos que no quieren nada, tantos que no quieren nada.